Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Ciencias Nucleares Virtual. Nos tenemos aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares Virtual. Con una súper sorpresa, la verdad es que no pensábamos que esto fuera a ocurrir, pero resulta que ayer tuvimos una noticia inesperada sobre Venus. Miren, yo concebía a Venus desde las épocas de Carl Sagan como un lugar venenoso y peligroso. Y con mucha presión atmosférica que apachurraría hasta nuestras naves más fantásticas y formidables. Pero resulta que, bueno, como bien dijeron en la película Parque Jurásico, ¿qué tal si la vida encuentra su camino? Entonces, pues miren, yo lo que quiero hacer es presentarles a la doctora Antígona Segura, que es la experta astrobióloga de la UNAM. Y, por supuesto, estamos muy contentas y contentos de que esté en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Instituto de los Exploradores y las Exploradoras Extremas. Y pues miren, yo les voy a contar... Hola, Antígona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí tuiteando que ya empezamos. Qué bueno, tú sigue tuiteando. Les voy a presentar mientras a la doctora Antígona Segura. Ella es licenciada en Física Teórica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Ciencias con la especialidad de Astronomía y doctora en Ciencias de la Tierra, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México. También cursó y se graduó en el Diplomado de Divulgación Científica, impartido por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Es investigadora titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde hace investigación sobre habitabilidad planetaria, detección remota de señales de vida y condiciones tempranas del sistema solar. Se le otorgó la medalla a Alfonso Caso de la UNAM por su desempeño académico en el doctorado en 2001 y en 2017 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a sus académicas destacadas. Colabora con el Laboratorio Virtual de Planetas, un proyecto miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología para el periodo 2011-2013 y desde 1994 ha impartido más de 100 conferencias de divulgación sobre física, astronomía y astrobiología. Y hoy nos va a platicar sobre qué es lo que hallaron en Venus, qué significa eso, y entonces pues adelante doctora Antígona Segura. Bueno, pues les voy a compartir unas diapositivas aquí, permítanme un momento. Este es el artículo científico que se publicó y como ven, pues ahí no dice nada de vida, lo que dice es que encontraron gas llamado fosfina en las nubes de Venus. ¿Por qué ese descubrimiento está ligado a la vida? Bueno, eso es lo que les voy a contar en los siguientes 10 minutos. La primera autora, la doctora Jane S. Greaves, que está aquí, es ella, que está acá, y pues ella tenía observaciones hechas con este telescopio, que es el James Clerk Maxwell. Con este telescopio se hicieron una serie de observaciones en Venus y lo que encontró fue que había fosfina. La fosfina está aquí, es un átomo de fósforo y cuatro átomos de hidrógeno. Es una molécula muy, muy sencilla. Ahora, lo primero que hizo fue dudar del descubrimiento porque en realidad, pues la fosfina no debería estar en Venus. No hay reacciones químicas que expliquen la fosfina. Esto que ven aquí está sacado del artículo de la doctora Greaves y con sus colaboradores y colaboradoras. Y lo que ven aquí en estas barritas color negro, pues serían exactamente lo que se observó. Y las líneas rojas son las aproximaciones teóricas que se hicieron para poder definir que efectivamente esto que ven aquí, esta curva, pues indicaría la presencia de fosfina. Para corroborarlo, utilizaron otro telescopio que es un arreglo de telescopios que se llama ALMA, que está en el desierto de Atacama. Por cierto, aquí hay unas fotos bellísimas del sitio, del lugar, en el sitio web de Atacama, del ALMA, por si quieren asomarse. Y con ella, efectivamente, corroboraron, con este instrumento, corroboraron que efectivamente ahí estaba la absorción. Ahora, primero tuvieron que descartar que no fueran otros compuestos, que efectivamente el compuesto que estaban observando era fosfina. Entonces, una vez que determinaron que efectivamente así era, lo que hicieron fue determinar cuánto fosfina estaban detectando y son más o menos 30 partes por mil millones. O sea, si ustedes dividen toda la composición de la atmósfera, toman como si la composición de la atmósfera fuera uno y la dividen en mil millones de partes, 30 de esas partes corresponden al compuesto llamado fosfina. Y, por ejemplo, pues el 95% corresponde al bióxido de carbono, que es el compuesto principal en la atmósfera de Venus. La altura a la cual se encuentra la fosfina es más o menos de unos 55 kilómetros sobre la superficie, donde la temperatura anda por ahí de los 300 grados Celsius. Entonces, perdón, 30 grados Celsius, que es una temperatura bastante templada comparada con la temperatura de la superficie de Venus, que excede los 400 Celsius. Entonces, una vez que se corroboró el descubrimiento con ALMA, pues entonces lo siguiente era determinar de dónde venía la fosfina. Entonces, lo que hicieron fue utilizar una serie de reacciones químicas, un modelo numérico. Entonces, aquí hay un esquema de todas las reacciones químicas que se utilizaron. Algunas de ellas tenían que ver con reacciones entre la superficie o la subsuperficie y la atmósfera. Otras nada más reacciones químicas en la atmósfera. Pero entonces, considerando todas estas reacciones, que eran más o menos unas 75 reacciones, lo que hicieron fue decir, bueno, cuánto obtengo, cuánta fosfina obtengo. Y lo que ven es el resultado de aquí abajo. Entonces, todas estas imágenes están sacadas del artículo original de GRIPS y colaboradores. Entonces, lo que ven aquí es la cantidad, esta es la altura y esta es la cantidad de fosfina que se obtiene con el modelo, que es esta. Y lo que se obtiene de las observaciones es este. Entonces, claramente allí lo que está sucediendo es que hay una gran cantidad de fosfina que no podemos explicar por ninguna de las reacciones consideradas en este modelo. Otra posible explicación sería que hubiera microorganismos produciendo fosfina. ¿Por qué pensaríamos esto? Bueno, porque en la Tierra resulta que en estos ambientes acosos donde hay lodo, se produce fosfina. Estos ambientes acosos, de hecho, no tienen oxígeno. Entonces, suponemos que los microorganismos que producen la fosfina son organismos anaerobios, es decir, organismos que no utilizan oxígeno, como lo hacemos, por ejemplo, los mamíferos o la mayoría de los, con todos los organismos multicelulares, los organismos de muchas células que conocemos. Entonces, la cuestión es que este justamente es un artículo de Baines, donde colaboraron Baines, Clara Sousa Silva y Sarah Seeger. Todos ellos son colaboradores en este nuevo artículo sobre la fosfina en Baines, porque ellos llevan persiguiendo a la fosfina desde hace mucho tiempo. De hecho, si ustedes ven el Twitter de Clara Sousa Silva, ella se llama Dr. Fosin, entonces, porque ha trabajado sobre este gas durante mucho tiempo y la posibilidad de que este gas sea un indicador de vida. ¿Por qué? Pues porque en la Tierra parece ser que está asociada a la actividad bacteriana, pero no conocemos exactamente qué organismos produciría la fosfina y bajo qué mecanismos. Hay otra fuente de fosfina en la Tierra que son la actividad humana. Las fábricas, por ejemplo, generan, liberan fosfina y por supuesto que esto también, aunque las fábricas no estén vivas, pues las fábricas fueron creadas por seres vivos y por lo tanto se considera también que esta fosfina está producida, está relacionada a la vida, una vida que industrializó su planeta, pero que finalmente es vida. Entonces, la fosfina existe en la Tierra, la produce la vida, pero en el caso de los microorganismos específicamente, desconocemos qué microorganismos y qué reacciones químicas están generando la fosfina. Tenemos algunas hipótesis, pero, y este artículo que les estoy mostrando es del 2019, es del año pasado apenas. Entonces, esto es algo que es investigación abierta. Bueno, ahora. La vida, la idea de vida en Venus no es nueva. De hecho, la propuso Harold Morowitz y Carl Sagan en 1967. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente conforme uno va subiendo en la superficie de Venus, en la superficie es muy caliente, pero conforme uno va subiendo, la temperatura se vuelve un poco menos caliente y eventualmente empieza a haber agua, que no hay agua en la superficie, no hay agua líquida, pero hay algo de agua en la parte alta de la atmósfera de Venus. Entonces, estas dos cosas, y además, lo que me están viendo atrás de mí, pues es una imagen de Venus, que está completamente cubierta de nubes. Las nubes son todo el tiempo estables en Venus. Entonces, lo que decían, bueno, hay una cierta altura donde la vida podría estar protegida de la radiación ultravioleta y, por otro lado, pues podría vivir cómodamente en las nubes que están todo el tiempo ahí. Bueno, esto cómodamente es un decir. Pero bueno, como ven, pues hay otros artículos que durante los años, durante estos años, pues han empezado a salir, han continuado saliendo más bien, proponiendo, pues, de qué se podría alimentar la vida, cómo podríamos encontrar vida en Venus, y esa vida, por supuesto, tendría que estar en las nubes y no en la superficie, donde, como les había mencionado, la temperatura es mayor a 400 grados centígrados. Entonces, la vida, en principio, les decía que, pues, podría suceder, porque hay algunos pros, ¿no?, esto, pero hay varios contras y el principal es que las nubes en Venus no están hechas de agua, sino de ácido sulfúrico. Las nubes están hechas de gotitas, entonces, en el caso de la Tierra, son pequeñas gotitas de agua y en el caso de Venus son pequeñas gotitas de ácido sulfúrico y, como su nombre lo dice, ácido, pues, este, esta cosa corroe todo. Por ejemplo, las naves que han visitado Venus pues han llegado y han trabajado por unos cuantos minutos y después se han convertido en chatarra inservible porque se corró. Pues, imagínense si esto les pasa a naves hechas de metal, pues, a un organismo hecho de las moléculas de carbono que conocemos aquí en la Tierra, pues, quedaría completamente deshecho en las nubes. Entonces, el ambiente es ácido, el ambiente además es seco porque hay muy, muy poca agua, entonces, la vida en Venus o tendría que tener mecanismos para defenderse de este ambiente tan agresivo o bien tendría que ser, tendría que estar hecha de una química diferente que estuviera adaptada a esas condiciones. Ahora, ¿es la detección de fosfina el descubrimiento de vida en Venus? No. No hemos descubierto fosfina en Venus y aquí les traigo la diapositiva mostrada por la doctora Sara Seeger durante la conferencia de prensa que sucedió ayer y que está disponible en YouTube. No han descubierto fosfina en Venus. Lo que han descubierto es que, perdón, no han descubierto vida en Venus. Fosfina sí. Lo que han descubierto es que la fosfina es un compuesto que hasta ahorita no tiene explicación. Una posible explicación podría ser la vida, pero lo que claramente estamos viendo es que no entendemos del todo todas las reacciones químicas que están sucediendo en el planeta Venus y claramente esto es una posibilidad para poder explorar nuevamente Venus. Entonces, tenemos ahora una meta muy clara que es regresar a Venus y entender mejor cómo funciona su atmósfera, cómo reacciona esta atmósfera con la superficie y qué compuestos resultan de todas esas interacciones. la razón por la que estamos tan emocionados tanto las personas que sabemos astrobiología como la comunidad científica en general es porque esta investigación abre puertas. Es apenas una respuesta que está abriendo muchas preguntas. La respuesta es hay fosfina en Venus, pero ahora tenemos que explicar cómo y esto nos sirve dos cosas, uno para entender mejor nuestro planeta y el otro para poner a prueba una estrategia que tenemos para buscar vida en planetas alrededor de otras estrellas que justamente consiste en detectar compuestos que son generados por la vida. Entonces, ¿qué pasa con los exoplanetas? Allá no podemos ir, lo único que podemos hacer es observarlos con telescopios. Hasta ahorita no tenemos instrumentos que puedan observar la atmósfera de planetas potencialmente habitables, pero cuando los tengamos vamos a tener una estrategia muy similar a lo que está pasando en Venus. Vamos a observar la atmósfera, vamos a detectar compuestos y vamos a decir ah, miren, aquí hay un compuesto que no podemos explicar dadas las características de ese planeta, no podemos explicar de dónde viene. Un ejemplo en la Tierra, por ejemplo, es el oxígeno. La Tierra tiene 21% de oxígeno en su atmósfera de O2, de la molécula O2 y entonces ese oxígeno, si ustedes vieran todas las condiciones de radiación que recibe la Tierra, su tamaño, etcétera, pues no hay forma de explicar esta cantidad de oxígeno, la única razón, la única forma de explicarlo es la vida y la vida microscópica además porque quienes generaron el oxígeno originalmente fueron microbios llamados cianobacterias. Entonces, nuestra estrategia es ver esos planetas potencialmente habitables, detectar sus atmósferas y decir ah, miren, si hay compuestos que no podemos explicar por otras acciones dadas las condiciones del planeta, entonces muy probablemente serían bien. ¿Cómo hacemos para poner a prueba esos exoplanetas, esa estrategia? Pues lo probamos con cosas aquí en el sistema solar a donde sí podemos ir y tener una exploración mucho más detallada. Para los exoplanetas no podemos hacer eso. Entonces, Venus nos va a permitir además de entenderlo por sí mismo y entender su evolución, etcétera, porque alguna vez fue un planeta potencialmente habitable también, además de entenderlo como un planeta, podemos también utilizarlo como un modelo para estudiar exoplanetas potencialmente habitables. Entonces, con esto termino y abrimos para preguntas. Hay más información en la Sociedad Mexicana de Astrobiología donde ahora volví a ser la presidenta, por cierto, entonces en este momento soy la presidenta otra vez y estamos trabajando también para informarles acerca de este descubrimiento, entonces estamos retuiteando cosas de las personas que están involucradas en la investigación. De hecho, si quieren seguir en Twitter ponemos la lista de Twitter de algunas de las investigadoras que están involucradas en este descubrimiento y en Facebook también tenemos algunos textos para explicar lo que acabo de presentar ahora. Bueno, pues, a ver, nada más, si me escuchan. ¿Anti? ¿Me escuchan? Yo te escucho perfectamente. Súper. Pues, miren, vamos a comenzar con nuestras rondas de preguntas. Gracias a todas y todos los que nos están observando ahorita por nuestro canal de YouTube. Vénganse a nuestro canal de YouTube, canal ICNUNAM, aquí les esperamos. Y la doctora Gilen Gómez Maqueo Chu, por supuesto, que nos está observando. Ella es colega de la doctora Antígona Segura, también muy, muy querida, pero del Instituto de Astronomía. Y ella dice, yo quisiera saber qué es lo que piensa la doctora Antígona sobre las implicaciones que tiene esta detección de fosfina en las nubes de Venus sobre la interpretación de bioseñales en exoplanetas. Ah, pues justamente es parte de lo que decía los, la única forma en que podemos hacer mejores inferencias sobre lo que pasa en los exoplanetas es entendiendo cómo funcionan los planetas que tenemos a la mano. Marte, Venus y la Tierra. Básicamente esos tres. ¿Por qué? Bueno, porque pensamos que los exoplanetas potencialmente habitables serían planetas tipo terrestre, es decir, núcleo de hierro, manto de silicatos. Los silicatos son oxígeno y silicio, que es de lo que está hecho todas las rocas de la Tierra y la mitad de la Tierra, entonces la Tierra está hecha de un núcleo de hierro, manto de silicatos y eso es lo mismo para Venus y para Marte. Entonces, estos planetas de silicatos pues resultan muy diferentes entre ellos por su tamaño, por su distancia al Sol, por su particular composición inicial y después por su evolución. Entonces, si tienen campo magnético, si no lo tienen, etcétera, entonces todo esto hace que sus historias sean muy particulares y nos enseñen cómo puede modificarse y cómo puede ser un planeta potencialmente habitable, porque de hecho tanto Venus como Marte tuvieron historias de ser potencialmente habitables, los dos tuvieron agua en algún momento de sus historias, agua líquida en su superficie, fuentes de energía, etcétera, o sea, todo lo que se requiere para iniciar la vida. entonces estos tres planetas nos enseñan acerca de cómo pueden ser planetas que están muy lejos y los cuales no podemos explorar con tanto detalle. Es que definitivamente esta hipótesis de la fosfina como un producto de la vida la podemos probar en Venus y luego a partir de lo que aprendamos podemos poner en práctica esas enseñanzas en planetas alrededor de otras estrellas. Muy bien, pues aquí hay otra pregunta que tiene Emanuel Rodríguez Silva nos pregunta ¿no se podría hacer con la información disponible hasta la fecha un experimento como el de Miller-Urey para el origen de la vida para tratar de simular las condiciones de Venus? Es una pregunta muy interesante. La cuestión es la siguiente. En los experimentos como tipo Miller-Urey lo que se ha encontrado son rutas específicas para los primeros bloques de la vida y luego de eso hay que armar esos bloques y construir a las primeras células y esto es algo que no hemos hecho en el laboratorio. En el laboratorio no hemos hecho toda la ruta desde la química prebiótica es decir la química antes de la vida y la construcción de estos pequeños ladrillos y luego la unión de todos estos ladrillos hasta la célula no tenemos ese camino completo. Entonces lo que podríamos hacer en Venus es si efectivamente simular la atmósfera de Venus y ver si algunos tabiquitos se están construyendo pero no sabemos si esos serían los tabiques que construirían la vida en Venus también en principio y tampoco nos daría la respuesta de cómo esos tabiques se van a unir para finalmente formar seres vivos. Entonces ese tipo de experimentos serían realmente limitados en el caso de Venus porque no nos dicen si se puede originar la vida o no nos diría si algunos pasos pueden darse pero no si se puede originar además en todo caso digamos no sabemos si esto sucedió cuando Venus no era este horno que es hoy en día hoy en día tiene más de 400 grados centígrados en la superficie una atmósfera en 92 veces con mayor presión que la Tierra de puro bióxido de carbono este no era Venus hace algunos miles de millones de años entonces no sabemos en qué momentos o sea si hubo vida en Venus en algún momento si la hubo en el pasado pues entonces hubiera sido más similar a la historia de la Tierra pero no no necesariamente similar la vida a la de la Tierra solamente la historia geológica entonces pues no pero sin duda tenemos que hacer muchos experimentos para entender de dónde viene la fórmula eso sí muy bien Andewi Danay Morales Flores nos pregunta ¿qué tipo de estudios podemos realizar en este planeta para probar hipótesis de vida en exoplanetas? Pues en Venus lo que podemos hacer es mandar una sonda tomar muestras de las nubes de Venus traerlas acá a la Tierra de regreso y estudiarlas o hacer una sonda que dure lo suficiente como para que pueda estudiar las nubes de Venus ahí en el sitio y mandarnos toda la información acerca de cómo están entonces una vez que entendamos la química que está generando la fosfina en Venus y probablemente otros compuestos que a lo mejor no hemos detectado esto nos permite entender mejor cómo funcionan planetas que estuvieran muy cerca de su estrella como Venus y que estuvieran en esta fase de de hornos como como lo es Venus entonces en general para entender a los exoplanetas podemos tener planetas tipo Venus en en este en estrellas que no son el sol girando alrededor de estrellas que no son el sol y definitivamente nos permitiría entender bastante de esos planetas en general entre mejor entendamos cómo cómo funciona la atmósfera de Venus independientemente de si hay vida o no nada más comprender la química de este de esta atmósfera nos permitiría hacer inferencias sobre atmósferas de planetas tipo Venus alrededor de otras estrellas y eso es pues porque en las porque la pregunta es cómo exactamente entonces el cómo es porque finalmente lo que vamos a observar es una cosa que le llamamos el espectro entonces de hecho no venía preparada pero entonces cuando la luz entra al al planeta llega a la superficie bueno una parte se va hacia el espacio de regreso por otra parte llega a la superficie y entonces cuando se refleja una parte se queda absorbida en la superficie la superficie se calienta y emite radiación infrarroja otra parte de la luz de la estrella se regresa hacia el espacio y entonces lo que nosotros observamos en el telescopio en realidad es esta luz que no sale porque queda absorbida por las moléculas de la atmósfera entonces esta es una forma de observar la otra es tránsito que es que la luz de la estrella pase por aquí así hagan de cuenta verticalmente y entonces acá observaríamos cuáles son la luz los colores de la luz que están siendo absorbidos por la atmósfera y eso nos dice cada compuesto químico absorbe colores específicos entonces cuando vemos que ciertos colores no están decimos aquí está aquí hay hidrógeno aquí hay oxígeno aquí hay entonces el hecho de entender el espectro de Venus y lo que podemos encontrar ahí nos permite entender planetas similares alrededor de otras estrellas a partir de las observaciones de sus espectros que son la cantidad de radiación que refleja el planeta o que atraviesa la atmósfera del planeta muy bien pues ahora una pregunta tenemos de Jade Zacatenco Abarca dice ¿cómo podemos empezar a dilucidar las reacciones químicas que generan fosfina en Venus de una manera más afinada? quizá está relacionada con la pregunta antes de esta que pasó sí bueno de hecho pues el grupo de científicos y científicas que trabajaron en este artículo pusieron todas las reacciones químicas que se les ocurrieron a lo mejor hubo algunas que no se les ocurrieron y es por eso que ahora que está a la luz de la comunidad científica es muy posible que haya quienes digan bueno a ver a mí se me ocurre este otro mecanismo en realidad esos mecanismos podrían ser cosas que vienen desde cosas en el subsuelo o en la superficie y que luego tienen reacciones con la atmósfera o cosas que están pasando en la atmósfera por ejemplo en Venus medimos la cantidad de fósforo les decía la fosfina está hecha con un átomo de fósforo y cuatro de hidrógeno medimos cuánto fósforo había pero no sabemos en qué compuestos químicos está entonces se podría hacer una serie de inferencias acerca de cuáles son los compuestos químicos que son favorecidos o bajo qué circunstancias serían favorecidos entonces en realidad va a depender de nuestra imaginación y tenemos a pesar de que parezca que la gente de ciencia no tenemos mucha imaginación sí tenemos entonces es un poco dejar volar tu imaginación y un poco que esa imaginación se vea acotada por pues las cosas que sabemos de Venus y y y buscar huecos en las que no sabemos para poder pensar que otras cosas no se nos han ocurrido ¿no? entonces la exploración comienza ahora ese es un buen reto ¿eh? les están haciendo una invitación a todas y todos los que están escogiendo carreras esa es una invitación y es una provocación mira y aquí Camil Betancurto está mandando otra provocación de regreso dice en el fondo de tu corazón ¿hay vida en Venus o no? no 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 creo no creo pero este aquí digamos no tenemos evidencia todavía de la vida en Venus y creo que eso también lo dejaron muy claro los y las autoras de este artículo no tenemos evidencia de vida en Venus todavía es un indicativo de que a lo mejor podría ser pero definitivamente no es una prueba de vida en Venus y yo necesitaría más que eso y creo que la comunidad científica en general necesitaría mucho más una evidencia mucho más fuerte que algo que no podemos explicar porque justo no lo podemos explicar entonces podría haber todavía muchas cosas que no se nos han ocurrido entonces no creo claro sí muy bien Luz Lazos hola Luz ¿qué tal? nos va nos pregunta ¿algún lugar en la Tierra puede tener condiciones similares a la atmósfera de Venus volcanes fondo del mar se piensa que pueden ser vías metabólicas similares a las de los organismos extremófilos sí bueno las vías metabólicas podrían ser la cuestión es que incluso los extremófilos pues son vida basada en carbono y que o sea en estos aminoácidos y bases y cosas que si los pones allá en Venus van a deshacerse entonces entonces los 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 metabolismos y se han propuesto eh metabolismo de hecho por aquí uno de los artículos que puse este metabolismo basados en en azufre ¿no? para para vida de hecho que hace o sea que utiliza la luz ¿no? eh que hace fotosíntesis pero si un ambiente como Venus lo que pasa es que el problema de Venus es que primero que parte de Venus, porque les decía que abajo son 400 la atmósfera de Venus es súper extendida primero, esto mide como mil kilómetros o una cosa así y la otra es que pues en la superficie es muy caliente ahí ni siquiera lo pensamos y luego las nubes son más o menos templaditas entonces no tenemos nada similar porque no tenemos nada tan ácido, estaríamos pensando en una atmósfera de puro bióxido de carbono con gotitas suspendidas de ácido sulfúrico, eso no lo tenemos en ningún lado en la tierra así que no exactamente mira, Génesis Santos nos pregunta si la vida solo podría existir sin ser dañada por el ácido sulfúrico al existir por encima de un cierto nivel ¿qué clase de mecanismos podrían tener para mantenerse ahí? ¿sabes qué me recuerda esta pregunta? estos dibujos que presentaba Carl Sagan que decía que casi siempre cuando nos imaginamos extraterrestres deben tener dos ojos dos manos etcétera eran como muy antropomórficos pero él presentaba dibujos de seres que por ejemplo flotaban ¿te acuerdas? creo que eran los creo que estos vivían en Júpiter Sí, como una especie de luz en Júpiter donde Júpiter hay fosfina por cierto A lo mejor ándale a lo mejor esta pregunta de Génesis se refiere a eso ¿no? ¿qué mecanismos se te imaginan aguas porque no están diciendo que existan ¿qué mecanismos se te imagina que pudieran tener para resistir el ácido sulfúrico? ¿o qué han que han pensado desde la astrobiología que una atmósfera de ácido sulfúrico pudiera poner como presión de evolución sobre un ser vivo? Bueno, primero la primera pregunta era ¿cómo se mantendrían allí? por ejemplo en la tierra hay microorganismos en las nubes y están en las gotitas de agua entonces si la gotita de agua está suspendida el microorganismo se va con ella o sea básicamente los microorganismos están siendo llevados por el aire por todos lados y se topan con las gotitas de agua en la atmósfera y se quedan ahí hasta que se precipita el agua y ya entonces como las nubes aquí en la tierra pues vienen y van entonces esos microorganismos se precipitan con el agua y no hay problema en Venus como las nubes están todo el tiempo allí pues entonces pueden vivir en las gotitas que conforman a las nubes entonces en ese sentido podrían mantenerse siendo microorganismos en esas gotitas mientras la gotita esté ahí el organismo va a estar ahí también ahora la otra parte Sara Siger hablaba por ejemplo de una protección de por ejemplo de grafito alguna cosa así el organismo pudiera encapsularse para poder resistir estas condiciones ácidas pero en realidad es algo que no hemos que no se ha explorado lo suficiente entonces esa es otra otra línea abierta de investigación como cuáles cuáles serían las estrategias de sobrevivencia en este ambiente hiperácido seco entonces está abierto la pregunta en realidad no estamos claros de eso muy bien pues miren hay muchas preguntas eso siguen siendo provocaciones para carreras futuras Elizabeth Márquez Gómez pregunta buenos días doctora me pregunto si la vida en Venus podría tener diferentes bloques para la vida de qué manera podríamos identificarla y no confundirla con inerte esa es una excelente pregunta de hecho es la pregunta en astrobiología nuestro nuestro mayor problema es cómo hacemos para distinguir los fenómenos de lo vivo con los fenómenos geológicos químicos etcétera que no en donde la vida no 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 este no interviene y en la tierra es muy difícil porque separar las dos cosas es complicado pero por ejemplo en la tierra tenemos un ejemplo muy claro de cuando encontramos unos microorganismos esto fue un esto fue una discusión científica hace algunos años estoy estoy acordando porque acaba de salir del doctorado entonces hace algunos años hace 20 años estaban estos microfósiles en unas rocas de Australia de hace 3.500 millones de años perdón y Schoft que era el director de esa investigación lo anunció como microfósiles de esa época de hace 3.500 millones de años cuando surgió la vida y después llegaron un grupo de geólogos encabezados por Martin Brassier y ellos analizaron las rocas y todo y dijeron no estas huellitas están aquí porque no es que hubieran encontrado el microorganismo encontraron una huellita una micro huellita además porque era microscópica una micro huellita que se supone que era el fósil de un microorganismo de hace 3.500 millones de años y ellos dijeron no esto no es porque estas rocas no se formaron en el ambiente en el que se supone vivieron estos organismos y entonces se abrió toda una discusión estamos hablando de la tierra de un lugar donde podemos tener todas las evidencias y llevarlas a los laboratorios etcétera y la discusión era esta evidencia de vida de hace 3.500 millones de años realmente es una evidencia de vida o no lo es es un proceso geológico o es algo en donde intervino un organismo entonces se podrán imaginar que para otros planetas esta pregunta es todavía mucho más complicada de responder entonces en realidad justamente esa es parte de la investigación de la astrobiología ¿cómo le vamos a hacer? entonces la estrategia es primero entender cómo funcionan los planetas por sí mismos y para esto pues justo Venus y Marte nos dan ejemplos maravillosos entonces por eso nuestra insistencia en entender a Marte porque en Marte no se nos achicharran las naves después de aterrizar entonces digamos que en Marte tenemos muchas esperanzas pero no sólo por la cuestión de la vida sino por en general entender cómo funciona cómo ha evolucionado Marte y por supuesto que Venus es otro caso Titán por ejemplo también es un caso súper interesante porque es mi favorito ¿verdad? pero todos estos cuerpos planetarios satélites en el caso de Titán que son satélites de Saturno o Venus y Marte pues justamente nos enseñan todo lo que puede hacer un planeta sin la intervención de la vida entonces eso tenemos que aprenderlo a la par de entender el fenómeno de la vida y en eso consiste justamente estudiar astrobiología entonces bueno pues lamento no tener una respuesta mucho más específica pero en eso hemos estado entretenidas y entretenidos los astrobiólogos desde hace mucho tiempo Zaira Friné Acosta Durán pregunta ¿qué probabilidad hay de que el ser humano haya influido en la existencia de fosfina? ¿las ondas que se enviaron a Venus pudieron haber llevado algún microorganismo que haya podido prosperar? bueno en principio hay una cosa que se llama protección planetaria que lo hacen las agencias que mandan naves hacia el espacio y esa protección no es poner escuditos para que no nos vayan a atacar los extraterrestres sino mandar naves extra súper requete limpias para no enviar vida a otro mundo entonces de hecho si buscan así planetary protection van a encontrar los sitios donde les hablan acerca de todos los protocolos que se utilizan para mandar las naves lo más limpiecitas por supuesto que la vida es persistente y por muy muy limpiecitas que estén pues es posible que se vaya una bacteria aquí una es por allá no o sea la verdad es que no podemos garantizar que lo limpiamos completamente pero lo mejor posible sí y de repente se podría ir a algún microorganismo la cuestión es que los microorganismos en general necesitan hábitats complejos donde dependen de otros microorganismos para sobrevivir entonces sería muy difícil que hubieran sobrevivido o sea porque les digo las naves se achicharran lo que le pasaría a un microorganismo allá no sería algo bonito entonces hasta me sentí feo por el pobre bichito porque no le iría bonito no creo sin los mecanismos de sobrevivencia no hubiera no hubiera permanecido y mucho menos generado más amiguitos que produjeran fosfina si hicimos algo para generar fosfina esa es difícil o sea no digamos en términos de que mandamos naves y algo pudo haber sucedido porque la fosfina está distribuida en una amplia franja de Venus básicamente alrededor del Ecuador no hay en los polos pero sí alrededor del Ecuador entonces no no hay forma de que dos o tres naves hubieran acabado generando enviadas además hace 30 40 años hubieran generado algo así entonces pues sí esta vez no fuimos nosotros esta vez no todavía no súper mira fíjate nos manda una felicitación y un saludo nuestra muy querida la editora de cómo ves Estrella Burgos Estrellita nos pregunta lo siguiente ¿por qué pudo detectarse fosfina ahora y no antes? bueno lo primero es que no la habíamos buscado la verdad ¿no? entonces esa es una o sea les contaba la historia de que Jane Grieves que es la la primera autora de este artículo pues ella estaba muy sorprendida cuando vio la de hecho tenía los datos desde 2017 y y le costó un rato este así decir sí esto es fosfina porque no la habíamos buscado porque pues no pensábamos que estuviera ahí ¿no? entonces esa era la razón por la que no 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 se había buscado y ya cuando la encontraron entonces convirtieron dos grupos de investigación uno el de los observacionales que iba con la doctora Grieves y el otro de este grupo de teóricos que está encabezado por la doctora Sara Seeger que trabaja en el MIT en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos entonces ellos llevaban mucho tiempo estudiando la fosfina como un posible como una posible señal de Venus no perdón una posible señal de vida no en planetas como Venus sino en planetas alrededor de otras estrellas con mucho hidrógeno en sus atmósferas y no con mucho dióxido de carbono sino con hidrógeno ella con Supertranian William Baines Clara Sousa Silva todos ellos habían estado ya investigando a la fosfina entonces coinciden con este descubrimiento y entonces se ponen a ver qué es lo que está pasando por eso el uso de otros telescopios es más estoy segura de que va a haber otros telescopios el GTM de hecho el gran telescopio milimétrico en México que está en Veracruz ese también podría contribuir por ejemplo a observar Venus para buscar fosfina no más que está bueno está cerrado ahorita por la pandemia pero cuando lo abran a lo mejor podría también contribuir pero la idea ahorita es que el resto que este se confirme que se confirme que quienes hicieron esta observación y este artículo hicieron todas las pruebas de que efectivamente es fosfina pero pues para quienes sean incrédulos pues seguramente habrá nuevas observaciones que lo comprueben no habíamos buscado antes porque no teníamos idea que estaba allí fue casi casi un accidente pues muy bien GTM está en la orillita entre Veracruz y Puebla pero está más del lado de Puebla ah sí ah bueno sí aquí alguien sí es la que sabe un punto al hoc bueno a ver entonces Alan González nos pregunta algo que probablemente ya habíamos bueno ya habías tú respondido ¿se tiene alguna idea de cómo pueden sobrevivir en la atmósfera de Venus estos microorganismos al ser tan ácidas las nubes? no la respuesta corta es no no sabemos qué mecanismo hay como alguna idea que propuso Sara Siger en la conferencia de prensa este grafito alguna forma de espora pero no no estamos claros muy bien y Emiliano Viveros Rosas nos pregunta ¿qué tanto impactaría en ciencias como la biología confirmar que la fosfina detectada en Venus proviene de un proceso biológico bueno sería o sea si 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 concluyéramos que efectivamente son bichos los que están generando la fosfina en Venus pues esto abriría una una nueva o sea sería fantástico porque tendríamos otro ejemplo de vida diferente al de la Tierra o sea en la Tierra aunque parecemos todos muy diferentes en realidad en términos biológicos químicos los seres vivos somos exactamente lo mismo estamos hechos todos de los mismos ladrillitos ¿no? de compuestos de carbono los aminoácidos las bases azúcares lípidos la 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 esos pequeños ladrillos nos construyen nos construyen a todos ¿no? en nuestras en los núcleos de nuestras células tenemos este material genético que es la misma molécula ADN ARN entonces en ese sentido todos los seres vivos de la Tierra somos un solo ejemplo de vida entonces tendríamos otro ejemplo de vida y eso pues sería fantástico porque por primera vez entonces estaríamos hablando ahora sí de exobiología ¿no? de biología fuera de la de la Tierra y podríamos entender muchísimo mejor el fenómeno de la vida que hasta ahora o sea está aquí lo intuimos lo sentimos lo estudiamos todo el tiempo a través de la biología pero en realidad hay muchas cosas de de la vida como fenómeno que todavía no entendemos tal grado de que no tenemos ni siquiera una definición de vida entonces exactamente sí este pues sí sería muy emocionante Melina Gastelum es una colega filósofa de la ciencia hola Melina ¿qué tal? y ella nos nos pregunta gracias bueno primero nos dice gracias por la charla o sea que más bien hay que descubrir formas de producción de fosfina que no se nos han ocurrido pero que no necesariamente tienen que ver con la vida ¿cierto? así es exactamente esa es la idea y en este momento pues se empieza así hagan de cuenta que se abrió así el listón de la carrera y ahorita vamos a tener mucha gente tratando de entender eso muy bien Smasher Bro pregunta bueno él dice que se llama Pablo Trejo en realidad y es de ciencias de la tierra le gustaría saber si el compuesto se pudo crear por reacciones químicas en las nubes debido a las condiciones extremas como presión y temperatura justo un poquito relacionado a lo que está preguntando Melina sí pues hasta ahorita todas las reacciones químicas que se consideraron en el modelo que son todas estas como 75 ninguna de ellas hasta ahorita explica de todas estas ninguna explica y justamente se consideró un amplio rango de temperaturas para considerar toda la atmósfera la superficie etcétera pues hasta ahorita ninguna de esas reacciones químicas ha resultado en la cantidad de fosfina que se observa muy bien pues mira Jade Zacatenco otra vez nos pregunta en el caso en el caso de que la fosfina espérame es que ya me me movieron en el caso de que la fosfina estuviera relacionada al metabolismo de un microorganismo este compuesto podría ser un indicador de que hubo vida en el pasado y son remanentes yo quería preguntarte algo así ¿cómo puedes saber si son restos fósiles de algo que fue y ya no es pero que se quedó ahí como un remanente? pues yendo a Venus y recogiendo muestras ahí sí que no hay de otra es solamente recogiendo muestras de Venus o midiendo las cosas ahí en las meras nubes es que vamos a poder saber eso en realidad no hay otra forma porque ni siquiera o sea Venus efectivamente fue habitable hace unos dos mil millones de años más o menos hubo agua líquida en la superficie el agua comenzó a evaporarse conforme la radiación del la radiación del sol la luminosidad del sol ha estado subiendo lentamente entonces cuando se inició la vida en la tierra era como 75 era 25% menor a la actual o sea era un 75% del total de hoy en día y ha ido aumentando poco a poco entonces conforme la luminosidad fue creciendo el agua de la superficie de Venus fue calentándose se fue evaporando esa agua en la atmósfera es un gas de efecto invernadero calentó más el planeta se evaporó más agua se calentó más y así eso le llamamos el efecto invernadero desbocado el agua se fue hacia la atmósfera hacia la atmósfera en la parte alta y allí la radiación ultravioleta dividió las moléculas de agua de hidrógeno con oxígeno entonces el hidrógeno se escapó hacia el espacio no sabemos exactamente qué le pasó al oxígeno pero el hecho es que de esta forma se perdió el agua de Venus y entonces quedó este planeta seco que muy caliente donde todo el dióxido de carbono se liberó hacia la atmósfera por si tiene una súper atmósfera enorme de dióxido de carbono y entonces dejó de ser habitable pero fue habitable en algún momento entonces en realidad no tenemos idea de lo que pudo haber sucedido digamos sabemos que había fuentes de energía que había hay volcanes ¿no? de hecho hay la posibilidad de que esos volcanes algunos sigan activos entonces en realidad Venus la historia geológica de Venus es todavía algo que no entendemos del todo y si no entendemos eso pues menos la posibilidad de que haya surgido la vida en algún momento ¿no? entonces hay que ir para allá claro exactamente el grupo de Cúmulo de Tesla manda saludos saludos de David Venegas y de Sisteel Pérez y de todo el grupo de Cúmulo de Tesla es que la doctora Antígona Segura también pertenece a este grupo científico literario artístico maravilloso que deben buscar en Facebook que se llama Cúmulo de Tesla y bueno Oscar Rodríguez nos pregunta además de la fosfina ¿existen otras moléculas que puedan indicar vida en otros planetas? Sí el oxígeno entonces a ver tengo una diapositiva en principio bueno la idea es que tenemos les explico este puntito que ven aquí es la tierra vista por el voyager entonces así los planetas se van a ver como un puntito ahí así los planetas alrededor de las estrellas entonces lo que queremos es obtener la luz que reflejan o emiten esos los planetas emiten en el infrarrojo porque su superficie se calienta por la radiación de la estrella entonces emiten radiación infrarroja y reflejan radiación visible entonces aquí estaría el planeta y aquí estaría el espectro de ese planeta ese planeta en este caso particular es la tierra pero no sirve de ejemplo entonces que es lo que observamos cada una de estas de estas características que esta cosa que está aquí son es la absorción es luz que no llega en cierto color y no llega porque la está absorbiendo algún compuesto en particular entonces por ejemplo aquí está la absorción del dióxido de carbono aquí está la absorción del metano aquí está la absorción del vapor de agua que nos indicaría que hay que hay un planeta potencialmente habitable es el vapor de agua en la atmósfera el dióxido de carbono pues probablemente puede venir de los volcanes es decir no podemos diferenciar a un mamífero de un volcán entonces lo más probable es que sean volcanes pero aquí está el oxígeno y el ozono esta línea es la absorción del oxígeno y por acá está la absorción de ozono y esa en particular aquí está también por cierto está también el ozono y esa en particular solamente la podemos explicar por la presencia de vida en la tierra no hay forma de que en un planeta como la tierra se genere o dos por ningún mecanismo para que sea 21% del total de la atmósfera entonces el oxígeno por ejemplo es un gas que se llama gas una bioseñal en las condiciones de la tierra otros podrían ser por ejemplo el metano el metano es producido también por reacciones geológicas pero en la tierra en particular la mayor parte es producida por la vida y hay otras formas por ejemplo las plantas o sea los organismos fotosintéticos lo que hacen es comer luz entonces llega la radiación estos organismos se la quedan y pues ya no sale entonces debe haber como huecos o sea independientemente no estamos diciendo que haya que los mecanismos digamos como la clorofila y eso sean idénticos en otros exoplanetas no eso no lo estamos diciendo lo que estamos diciendo es que este mecanismo de tomar luz para utilizarla como fuente de energía dejaría una huella en el espectro en este caso la huella se llama para el caso de la clorofila es el borde rojo de la clorofila entonces por ahí hay una hay una absorción muy clara en el espectro de la tierra entonces sí tenemos justamente juntar estas listas de hecho Sarah Seeger tiene un artículo justamente sobre sobre posibles gases que puede gases que podrían funcionar como posibles bioseñales y esta es parte de la investigación que yo misma hago y que hacemos en astrobiología entonces tenemos una lista muy cortita hasta ahorita básicamente como el amoníaco el N2O y el oxígeno el ozono dependiendo de las características del planeta o sea el amoníaco no en cualquier circunstancia sino en planetas con mucho hidrógeno pues bueno estamos en eso es parte de la investigación abierta muy bien JJ JG Herrera dice se ha hecho alguna simulación en el laboratorio de la atmósfera de Venus podría esto indicar algún proceso que involucrara química nueva en la producción de fosfina fíjate que a mí esta pregunta además se me junta con otra es entonces si nunca pensamos que había fosfina antes ahí todas nuestras simulaciones de laboratorio en Venus estaban mal ¿no? a ver cuéntanos bueno lo que pasa es que son 30 partes por mil millones ¿no? es decir es una cantidad muy 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 pequeña de fosfina o sea en términos de cuestiones muy generales que suceden en el planeta estamos bien porque sabemos ¿no? que hay dióxido de carbono sabemos cuánta agua hay sabemos cuánto este eh cuánta este ácido sulfúrico hay o sea estas cosas muy generales si las comprendemos y las tenemos muy claras ¿no? entonces ahora es cuando vamos hacia los detalles ya hay en los detalles hay un compuesto por ahí que no estaba predicho entonces son son los detalles entonces para eso necesitamos información también muchísimo más detallada entonces no las las suposiciones generales que hacemos de Venus no están mal solamente les faltan detalles totalmente además la dosis hace hace la transformación ¿no? como en realidad es hasta sorprendente dada la proporción de fosfina que hay en el total de la atmósfera de Venus es hasta sorprendente que los astrobiólogos y las astrobiólogas puedan ubicar algo así ¿no? con tal precisión eso habla muy bien de cómo cada vez se va refinando más el instrumental para poder hacer análisis planetario eso es súper interesante mira Alex Aguilar nos hace una pregunta que tiene que ver con estas provocaciones que has lanzado sobre carreras astrobiológicas porque dice gracias por la plática me interesa mucho la labor de Soma ¿de qué forma puedo acercarme a las labores que realizan? bueno en general Soma anuncia todas sus actividades en las redes sociales que están allí para volverse miembro de la sociedad hay que mandar hay que ir a la página web de si buscan sociedad mexicana de astrobiología en la página web está la parte de membresías y ahí pueden hacer la solicitud para la membresía normalmente tiene que apoyarla alguien que ya esté dentro de la sociedad pues esto es sobre todo queremos digamos la astrobiología puede darse a malos entendidos cuando hablamos de vida extraterrestre entonces sí necesitamos acotar a las personas que pertenecen a la sociedad porque pues no queremos personas que vengan aquí y hablarnos de ovnis o cosas por el estilo nuestra la digamos la astrobiología tiene una investigación muy seria y basada en en ciencia lo que lo que conocemos de ciencia y a todas las herramientas este artículo es un ejemplo de ello el artículo sobre la fosfina en Venus entonces necesitamos que las personas que se acerquen a nosotros pues compartan esa visión acerca de la búsqueda del extraterrestre y por eso se necesita mandar una solicitud y que sea apoyada por otra persona miembro de Soma pero bueno toda la información está en la página de Soma busquen Sociedad Mexicana de Astrobiología me parece que es Soma.org.mx pero puedo estar equivocada pero me parece que ese es el sitio y de todos modos en las redes sociales estamos anunciando los eventos que hacemos para todo público no nada más restringidos para nuestros miembros así que pues acérquense a las redes sociales y ahí estamos Muy bien mira tenemos varias preguntas pero como se nos acerca pronto el cierre Alejandra Huelles Castañeda nos dice las reacciones propuestas no demuestran la cantidad encontrada de fosfina pero puede ser producto de una acumulación que hasta ahorita se detectó Claro pero esta acumulación de todos modos tiene que tener una fuente entonces sí o sea podría ser que haya alguna alguna fuente que después haga que ahí se empiece a acumular pero eso normalmente también se considera porque pues estos mecanismos de acumulación tienen que ver con el transporte de la atmósfera y cosas así que normalmente se incluyen en los modelos químicos de todos modos en este momento está abierto a la imaginación entonces hay muchas cosas que seguramente se nos irán ocurriendo en el transcurso de los años no va a ser rápido pero pero ahí vamos Edgar Flores que hace una pregunta que me imagino que es desde el punto de vista de la biología ¿cuál sería su definición de vida biológica ya sea planetaria o exoplanetaria? no este una definición estricta tiene que acotar claramente quién es quién qué es qué es la cosa que estamos definiendo entonces eso no lo tenemos tenemos una lista de propiedades de la vida ¿no? se reproduce utiliza energía metabolismo entonces tenemos una serie de una lista de características la idea la idea de una de una definición es que justamente esas características se deriven de la definición ¿no? y que claramente engloben a todas las cosas que quedan dentro de de esa definición entonces no no tenemos una definición de vida yo no tengo una definición de vida tenemos definiciones de trabajo ¿no? y en esas definiciones de trabajo pues por ejemplo utilizamos para los exoplanetas pues utilizamos la vida como algo basado en el la química del carbono que requiere un líquido que puede ser agua líquida y pero es una definición de trabajo que nos sirve para establecer estrategias nada más entonces yo en particular no tengo ninguna definición nuestra querida compañera Claudia Camargo Claudia trabaja en uno de los laboratorios del Instituto de Ciencias Nucleares hola Claudia ¿qué tal? qué bueno que nos visitas por acá Claudia Camargo pregunta la temperatura media de Venus es de 463.85 grados centígrados ¿esto también se aplica para las nubes y cómo podría influir para asumir la existencia de vida? a ver repites la pregunta por favor dice que está a 463.85 grados centígrados ¿no? y si esto también se aplica para las nubes y cómo podría esto influir para asumir la existencia de vida no las nubes son más frías y por más frías estamos hablando de o sea justo en la zona donde está la fosfina hay como 30 grados celsius está sabroso digo para los chilangos ya no estamos asando ¿verdad? con 30 grados centígrados para la gente del Instituto Federal ya estamos así como pero 30 grados para la vida pues está tranquilo entonces en realidad las condiciones no son las mismas de la superficie hacia arriba va cambiando va bajando la temperatura va bajando también la presión la presión en la superficie es de 92 veces la presión de la superficie de la tierra pero ya ahí ya es media vez la presión atmosférica de la tierra entonces en realidad no las condiciones no son las mismas y de hecho allá arriba hay un poquito más de agua de hecho hay algo de agua que no hay en la superficie entonces bueno pues esa es parte de las cosas que han han influido en las propuestas de que haya vida en las nubes de Venus muy bien ya sí respondí la pregunta sí este y muchos muchos siguen queriendo queriendo así presionar entonces si hay vida entonces si hay vida muchos quieren que quieren seguir presentando lo mismo pero pues esa es parte de la ciencia no puedes saberlo y no puedes sobre todo afirmarlo hasta que no tengas los pelos del bicho en la mano literal ¿no? entonces pues no 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 es no es algo frente a lo que se pueda responder y decir sí o no justo en eso están trabajando ahorita pero muchos muchos siguen preguntando lo mismo usted dice Marifer Gervasio buenas tardes doctora ¿usted estaría trabajando ahora sobre la fosfina o sobre qué está trabajando en este momento? ay además de la burocracia tengo que hacer este la investigación que yo hago está enfocada a la habitabilidad planetaria específicamente de exoplanetas que giran alrededor de unas estrellas que se llaman enanas m las estrellas enanas m son como una décima parte de la masa de la masa del sol entonces son estrellas muy chiquitas y son rojas su color se debe a que su temperatura es más baja que la del sol la temperatura efectiva del sol es como 5600 5700 grados kelvin y esta es de unos 3000 2000 grados kelvin entonces son rojas y sus planetas estarían muy cercanos a ellas si fueran habitables tendrían que estar muy cercanos a la estrella y tenemos ejemplos por ejemplo TRAPPIST-1 la estrella TRAPPIST-1 tiene 7 exoplanetas y esa es una enana M próxima centauri que es la estrella más cercana a nosotras después del sol es una estrella enana M también y tienen muchos problemas interesantes alrededor de ellas justo porque el planeta está más cerca porque estas estrellas aunque son muy pequeñitas emiten una gran cantidad de fulguraciones y estas cosas que se ven como llamaradas no son llamaradas exactamente pero les llamamos fulguraciones emiten rayos X rayos ultravioleta durante estos fenómenos entonces son un problema abierto la habitabilidad alrededor de estos planetas son un alrededor de estas estrellas perdón son un problema abierto en la astrobiología y nos interesan porque son el 75% de las estrellas de la galaxia entonces son las que probablemente estudiemos primero en términos de habitabilidad planetaria entonces estoy trabajando en eso tengo una colaboración con la doctora Karina Cervantes sobre meteoríticas sobre la formación de unas bolitas que se encuentran en cierto tipo de meteoritas que se llaman cóndros estas esferitas y que no sabemos hay un debate que lleva más de 200 años acerca de cómo se formaron es otra cosa que no se ningún modelo predijo y ahora tenemos que explicar porque están ahí y son un montón entonces tenemos que explicar cómo se formaron en el momento que se estaban formando los planetas se formaron estas esferitas y tenemos un proyecto experimental sobre eso y aparte tenemos este proyecto también sobre posibles bioseñales en planetas alrededor de otras estrellas pero no estoy trabajando mi único trabajo con el sistema solar está relacionado con meteorítica entonces en realidad yo no estoy trabajando con cuestiones como cocina estamos explorando otras bioseñales Akari Gutiérrez dice ¿es posible que con este descubrimiento se abran nuevos retos tecnológicos para explorar al menos la atmósfera de Venus? ¿qué artefacto desearías que existiera para poder explorar ahora Venus? sí bueno es que para explorar lo que requerimos que es la atmósfera superior de Venus necesitamos algo que flote allí porque pues las naves entran y pues llegan a la superficie entonces la cuestión es que necesitaríamos algo que flotara entonces lo más probable es que teníamos que mandar globos como globos aerostáticos enviados desde llegar a la superficie y mandar el globo aerostático y ahora la cuestión es que ya se hizo una vez estos globos duran nada ¿no? entonces la otra es entrar recoger muestras y salir y traerlas y sobrevivir entonces sí seguramente también habrá muchas ideas en cuanto tecnología y estrategias para mantener una sonda en Venus más tiempo para mandar información o para recoger muestras y traerlas entonces seguro que va a haber cosas nuevas en 10 20 años que estén saliendo para allá y Emiliano Viveros nos pregunta una última pregunta doctora al inicio de la charla mencionó que en Júpiter igualmente se había detectado fosfina mi pregunta es ¿por qué ahora tanto alboroto con la detección en Venus? bueno porque la atmósfera de Júpiter es muy diferente de hecho la fosfina es muy probablemente lo que le da el color rojo a este gran huracán que tenemos en Júpiter la gran mancha de Júpiter muy probablemente tenga fosfina la fosfina es fósforo con hidrógeno entonces en Venus perdón en Júpiter hay un montón de hidrógeno básicamente todo el planeta está hecho de hidrógeno entonces es muy fácil que el hidrógeno se combine con otros compuestos entonces ahí hay amoníaco que es nitrógeno con hidrógeno hay metano porque es carbono con hidrógeno hay compuestos de azufre con hidrógeno entonces todos los compuestos que hay en la tabla periódica se mezclan con el hidrógeno en Júpiter y es normal porque hay un montón de hidrógeno en Venus lo que hay es una atmósfera de bióxido de carbono con un poquito de nitrógeno donde el hidrógeno no pinta para nada entonces la cuestión es en parte la fuente de hidrógeno para la fosfina entonces esa es una de las cosas por las que no esperábamos tener fosfina en Venus esa es la diferencia la composición atmosférica general de los dos planetas claro claro además porque allá es más frío entonces también la química es diferente sí o sea no solamente tiene que ver con qué compuesto encuentras sino la razón planetaria o geológica o química que hay detrás de ese compuesto en ese espacio en particular el contexto planetario el contexto planetario todo tiene que ver con el contexto chicas y chicos y bueno pues creo que la doctora infortunadamente tiene que realizar otras actividades pero agradecemos mucho una última pregunta doctora Antígona Segura este este hallazgo en Venus y el hallazgo de hace algunos meses en Marte que tiene que ver con estas fluctuaciones atmosféricas estacionales en Marte ¿no? ¿les hace a ustedes plantearse sobre nociones que parecían ya muy apertrechadas o no sé si lo siguen estando sobre la zona de habitabilidad sobre nociones muy apertrechadas sobre biología molecular todo este tipo de cosas representan retros que al menos nuestras vecinas más cercanas nuestros espacios vecinos más cercanos presenten estas preguntas ¿no? tan importantes sobre 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 su comportamiento planetario la existencia de esta de esta posfina en Venus y estas fluctuaciones en Marte que son inexplicables bajo los procesos geológicos conocidos eso también como nos habla además de nuestro planeta porque mucho de lo que pensamos que ocurre en otros lugares pues es a partir de la experiencia que tenemos de nuestro conocimiento geológico planetario de la tierra pues ¿no? entonces ¿cómo esto va a presentar nuevos retos para todas estas ideas que parecen de pronto en el imaginario público ya muy apertrechadas como la zona de habitabilidad como este como que si no hay agua de tal manera ya no hay modo o que hay solamente un tipo de estructura de biología que puede identificarse como vida o no hay más ¿no? que tiene que ver con carbón o con esto ¿cómo nos abre nuevos espacios para la imaginación y el descubrimiento? creo que están muy juntos además bueno creo que este es un descubrimiento que nos muestra claramente uno la forma en que trabajamos en astrobiología que es algo muy interesante que tiene que ver con unir los conocimientos de muchas áreas ¿no? entonces aquí hay personas que se dedican a la biología a la geología a la astronomía y ponemos todos esos en conjunto porque cada quien aporta una pieza y colabora con el resto para que al final podamos entender mejor el panorama completo en este caso por ejemplo de un planeta en específico pero esto en general lo hacemos para entender el fenómeno de la vida para buscar vida en otros planetas para entender cómo podría surgir mantenerse etcétera entonces esta visión contrario a lo que la ciencia ha estado haciendo que es hiperespecializarse en donde la persona se convierte especialista en esta patita de este organismo o en cierto aspecto que es por sí mismo muy complejo y que digamos no es una crítica a la hiperespecialización se requiere para entender fenómenos muy específicos pero para esto de otro tipo de fenómenos si requerimos una visión global y requerimos la cooperación entonces en principio la actividad científica no es la actividad de alguien que está encerrado con su velita en un sótano haciendo notitas como pensábamos de Newton y todos ellos que estaban ahí Newton y todos ellos se comunicaban entre ellos no había Twitter y no había estas cosas pero había cartas y se mandaban cartas y se comunicaban la comunicación científica es sumamente importante y más allá de la comunicación científica que es por ejemplo el artículo publicado está la colaboración y la colaboración entre científicos y científicas es algo en la comunidad científica es algo que estamos haciendo todo el tiempo entonces esto en principio deja claro cómo hacemos ciencia que eso es algo muy importante lo hacemos en conjunto trayendo nuestros conocimientos escuchando al resto entonces eso es algo de por sí que a mí me fascina mucho de la astrobiología la otra es pues sí efectivamente tenemos una idea de lo que es la vida porque solamente tenemos un ejemplo entonces claramente una de las de las cosas que está haciendo la astrobiología es decir ojalá hubiera más ejemplos de dónde aprender mientras no podemos aprender de más ejemplos de vida podemos aprender de otros ejemplos de planetas y estamos explorando todos los planetas que tenemos a nuestro alrededor en el sistema solar y fuera del sistema solar para entender toda la variedad de planetas les hablaba de estas atmósferas de hidrógeno porque sabemos que pueden existir planetas como la tierra en el sentido de que tienen un núcleo de hierro un manto de silicatos pero son muchísimo más masivas y por lo tanto pueden retener una atmósfera de hidrógeno en vez de tener una atmósfera de dióxido de carbono como lo tuvo la tierra antes de que la vida contaminara con oxígeno como lo tiene Venus como lo tiene Marte si las atmósferas de estos planetas son de dióxido de carbono porque el hidrógeno se escapa todos tuvimos hidrógeno también Marte, Venus y la tierra pero pues el hidrógeno perdón el hidrógeno se escapó hacia el espacio por eso no tenemos atmósferas de hidrógeno pero en el caso puede haber este caso de las llamadas super tierras que no son tierras con poderes ni capitán ni nada nomás son muy grandotas y entonces pueden retener hidrógeno y entonces qué clase de vida puede sustentarse en estos planetas con atmósferas de hidrógeno entonces todas estas son cosas que tenemos la zona habitable por ejemplo pues es un primer indicador que nos dice hacia dónde apuntar en telescopio pero hemos estado revisando nuestro concepto de la zona habitable donde se le ha agregado qué pasa si el planeta está jaloneado por fuerzas de marea y se calienta desde adentro por ejemplo o qué es lo que sucede si el planeta nada más ve una cara a su estrella todo el tiempo qué pasa si la atmósfera del planeta es hidrógeno y no bióxido de carbono por cierto la zona habitable se calcula con atmósferas de bióxido de carbono entonces es la habitabilidad más general como la podemos entender entonces efectivamente estamos explorando y llevando los límites y así construyendo modelos cada vez más y más complejos poniéndole nuevos elementos a estos modelos a partir de lo que aprendemos de las observaciones en el sistema solar y fuera de él entonces es una ruta de aprendizaje continuo esto es lo fascinante de la ciencia alguna vez pensé que yo cuando en mi escuela estaba muy chiquita decía ay pero se va a acabar todo lo que hay que investigar para cuando yo llegue a hacer a la carrera y en realidad sí porque te dan los libros y te dicen ah pues mira esto es lo que ya sabemos nunca te dicen todo lo que no sabemos te dicen ah pues esto apréndetelo porque esto ya lo sabemos pero hay un montón de cosas que no sabemos y este es uno de los ejemplos muy claros entonces pues sí pues muchas muchas gracias doctora Antígona Segura astrobióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto les invitamos a que se informen sobre las carreras que pueden llevarles a este tipo de profesiones por ejemplo algo que hablaba mucho la doctora es que a diferencia de lo que se hacía hasta apenas hace no sé algunos años que era hiperespecializar las ciencias ¿no? hiperespecializarlas a unos límites que prácticamente a tu comunidad muchas veces para poder discutir tus ideas se reducía a unas cuantas decenas de personas ¿no? fíjense que últimamente se abre esta los problemas que enfrentamos y los retos como este tipo que enfrentamos cuando vemos hacia el espacio o cuando vemos hacia nuestro planeta cuando vemos hacia nosotras mismas y nosotros mismos son tan complejos y tienen tantas aristas que las universidades han estado creando justamente licenciaturas con esta mirada trans e interdisciplinar ¿no? entonces pues les invitamos a que se informen sobre ellas y sobre las especializaciones que ahora hay que son más bien aprender a trabajar en grupos de trabajo con miradas diversas para poder resolver problemas comunes entonces está por ejemplo la carrera de ciencias de la tierra en la universidad nacional autónoma de México pero también hay en muchas otras universidades infórmense en sus universidades estatales porque todas están abriendo este tipo de carreras trans y multidisciplinares donde pueden ver las cosas desde muchos puntos de vista están todas las líneas de trabajo sobre ciencias de la complejidad entonces yo creo que esas son buenas vetas de miradas en las que pueden involucrarse y que pues son todas y todos bienvenidas ¿sí o no? Antígona ¿algo más con lo que quieras cerrar? Pues sí quiero hacerles una invitación porque este fin de semana va a suceder un evento muy lindo que no no tiene exactamente que ver con ciencia pero sí tiene que ver con este abrenos paso a la imaginación digo en estos momentos que la pandemia nos tiene así como de que no hay futuro pues a imaginar futuros que es la mexicana que fue organizada justo por en parte por algunas miembras de nuestro del cúmulo de Tesla al que pertenezco es una es un festival de fantasía de ciencia ficción ¿no? pero también como de esperanza ¿no? para ver o sea cómo nos imaginamos el futuro y cómo podríamos construir ese futuro porque eso también es parte de digamos estoy hablando de explorar Venus en 10 o 20 años y en realidad no sabemos qué va a pasar en 10 o 20 años con la humanidad ¿no? como todo entonces es importante también imaginar cómo queremos una humanidad ¿no? este en este planeta y entonces el 18 busquen Mexicona están en redes sociales por supuesto en YouTube se va a transmitir todas las conferencias son abiertas gratuitas entonces pues los invito a que vayan y que vean las actividades que están organizando porque realmente necesitamos esos espacios lúdicos ¿no? que nos permitan soñar que las cosas pueden ser mejores pues muchas gracias gracias doctor Antigona asegura por esta charla tan interesante que nos deja con muchas preguntas preguntas que por supuesto son provocaciones para todas y todos ustedes y pero sobre todo yo creo que las queremos dejar con la provocación más importante que es imagínense futuros posibles donde podemos darnos la oportunidad de alcanzar los planetas y las estrellas yo creo que hay una después de lo que nos ha estado pasando lo que nos nos queda claro es que si no lo hacemos pensando en la supervivencia de múltiples especies no va a pasar entonces imagínense esos futuros donde somos todas y todos viables entre todas las especies de nuestro planeta para poder alcanzar otras estrellas cuídense mucho y muchas gracias por esta charla que cruza la imaginación el conocimiento científico la experiencia de la vida humana y la conciencia de pensarse en un planeta para poder pensar otros cuídense mucho gracias nos vemos desde el instituto de ciencias nucleares y pues gracias a todos los que nos vieron nos escribieron por el chat lamento mucho que de pronto no puedo contestarles a todas y todos pero de verdad gracias por sus mensajes gracias por sus saludos y pues nos estamos viendo para el viernes tenemos otro evento sobre epidemiología e inteligencia artificial así que gracias cuídense mucho gracias Santi